Oye, mamá, son las piernas Han existido amores bonitos, pero nunca me he quedado adoloridos Ay, mami, ven que no aguanto esta agonía, y mi esperanza eres tú en la vida mía Te estoy tomando porque me dejo solito, y la marvaba abandonado al muchachito Te estoy rogando que regreses esta noche, y me perdones por favor no me reproches Ay, mami, quédame, ay, mami, adórame Enamorado estoy loco de amor Ay, mami, quédame, ay, mami, adórame Estoy perdido, ya me duele el corazón, ven a saciar este charco de lágrimas Con tu recuerdo lo que me sacas es tomar, si tú no regresas esta misma noche Al amanecer, mírame, me van a enterrar Abrazando la almohada en tu noche, al alcoldarme de ti se me paró Dile, 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 me fight now El reloj que marcaba las horas de su regreso y fue que ella me dejó Ay, mami, quédame, ay, mami, adórame Enamorado estoy loco de amor Ay, mami, quédame, ay, mami, adórame Estoy perdido, ya me duele el corazón Oye, qué feeling, mami Sentimiento, alero, sentimiento Lo que me sacas es siempre Ay, mami, adórame Enamorado estoy loco de amor Quédame, ay, mami, adórame No, 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 no He pedido la receta del olvido y a mí nadie me la ha podido dar He emborrachado mi ojo en las penas para así ver si te podré olvidar Escucha que yo soy tu enamorado, cariñito no soporto esta amargura Si yo pudiera te hubiera olvidado, tu recuerdo se transforma en mi amargura Ay mami quiérame, ay mami adórame, enamorado estoy loco de amor Ay mami quiérame, ay mami adórame, estoy perdido ya me duele el corazón Ay mami quiérame y adórame, enamorado estoy loco de amor Ay mami quiérame y adórame, estoy perdido ya me duele el corazón Ay mami quiérame y adórame, enamorado estoy loco de amor Ay mami quiérame y adórame, estoy perdido ya me duele el corazón Ay mami quiérame y adórame, estoy perdido ya me duele el corazón Ay mami quiérame y adórame, estoy perdido ya me duele el corazón Ay mami quiérame y adórame, estoy perdido ya me duele el corazón Ay mami quiérame y adórame, estoy perdido ya me duele el corazón Ay mami quiérame y adórame, estoy perdido ya me duele el corazón Ay mami quiérame y adórame, estoy perdido ya me duele el corazón Ay mami quiérame y adórame, estoy perdido ya me duele el corazón